muy buenos días a todos espero se la estén pasando bien quiero contarles platicarles un poquito compartirles más bien porque si uno quiere no lo comparte pero bueno piense que ustedes fueron testigos de que compré un caballo ya en el rancho en jalisco pero resulta que el caballo pues tiene rienda charra lo que me decía o me dice la persona que me lo vendió un buen amigo hasta eso el asunto es que el caballo pues lo tenían olvidado ahí durante unos tres años más o menos sin montarlo prácticamente y si se le subían se le subían una vez por año dos cuando mucho entonces al parecer el caballo olvidó todo lo que lo que pudo haber aprendido o si lo no lo olvidó por lo menos se hizo mañoso y un caballo así se hace mañoso se acostumbra a la vida libre tranquila pues quien no verdad quien no le gustaría no tener nada que hacer y comer y dormir nada más bueno a todos a mí no yo no podría vivir así pero pero bueno el caso es que no lo llevamos allá yo lo calé hizo una reparadera se portó muy mal ya me tumbaba yo hasta de la fuerza que con la que reparó reventó hasta los reventé hasta los estribos de la silla se puso bueno nomás porque yo antes de montar caballos montaba todo si no yo creo que si me tumba pero pero no soy malo para la jineteada entonces no soy buen jinete para un caballo porque hay mucho que aprender estoy aprendiendo sobre eso pero por lo menos para agarrarme bien no me va a tumbar tan fácil un animal en fin el caballo reaccionó violento agresivo con uno de mis tíos lo pateó le dejó las manos golpeadas lo lastimó siempre algo y y qué les puedo decir pues a mí me extrañó mucho que que un caballo aunque esté olvidado aunque esté mañosillo por ahí que sea agresivo nada más así porque si de la nada sin que le hagas nada sin que lo asuste sin que nada si se me hizo ya muy preocupante entonces pues el caballo lo van a trabajar lo van a lo van a atender una persona de por allá que es arrendador pero mi mamá mientras tanto se le acerca al caballo y le digo que tenga cuidado mi mamá es de gente de que ella tuvo caballos y los cuidaba y todo entonces ella sin temor se le acerca y todo pero le digo que tenga cuidado sin embargo ella es valiente y se le arrima lo acaricia y todo y y el caballero pues se deja y todo pero le digo que más vale que tenga precaución y no le vaya a dar una sorpresa pero bueno ahí les dejo el videíto para que vean el caballo cómo va porque pues lo estamos alimentando bien y y ahí cómo cómo reacciona cómo reaccionó cómo está reaccionando más bien cuando mi mamá se le acerca porque hay que tener mucho cuidado cuando un caballo gacha las orejas hacia atrás es porque va a patear o va a morder entonces hay que tener esos cuidados ahí les dejo el vídeo de la vida del rancho gracias por suscribirse llevando por acá lejos todavía pero ya la próxima semana si dios quiere por allá voy por cierto al final del vídeo les voy a compartir una lluvia muy rica muy bonita que cayó y que para que se relajen para que a que se acuerden del rancho si no andan por allá abrazo a todos y todas por la caballita chulo precioso cuántas chiquito yo no te pego yo no te pego tiquitín porque pegaste el otro día porque qué qué tienes quién te hizo enojar quién te hizo enojar quién te hizo enojar quién chiquitito yo no te hago enojar yo no pobrecito traes mucha basura en los ojos mira mira qué lindo a mí no me hacen nada Torita el de acá no la verdad que yo a mí no me hacen nada mira la mosca que traes mira espérate traes una mosca traes una mosca te la quiero quitar pues chiquiado córretelas córretelas traes muchas moscas chiquitín traes muchas moscas ya ven a mí no me hacen nada el caballito hasta ahorita eh le duele eh no me quieres morder eh ya comiste así que no quieres carne mía ya se daño ponte en paz pues bueno te quiero bañar así que no te vas a dejar bañar oíste tienes que bañarte y andas bien jediondo andas bien jediondo eh llanero eres del llano eres llanero llanero solitario ya ven que el llanero no me ha hecho nada ¿eh? ¿por qué pateaste a Ramón tú? no volví vamos a peinarte va a ir tu novia a verte así que tienes que andar peinadito ¿eh? tienes que andar limpiecito ya entonces Y ya está. 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 Y ya está.